Con el objetivo de generar certidumbre entre los pacientes de que quienes trabajan en la medicina están comprometidos con la preparación y actualización permanente, el 23, 24 y 25 de febrero se realizará el 14º Congreso Internacional de Medicina y la 10ª Expo Médica, a la cual se espera la participación de más de 7000 personas. Los hospitales civiles de Guadalajara, los hospitales escuela, están preocupados por estar a la vanguardia, por estar al pendiente de los adelantos que hay en medicina y generar certidumbre de que quienes van a atenderse en los hospitales sepan que quienes trabajamos ahí nos estamos actualizando. Este Congreso Multidisciplinario estará integrado por 21 módulos, 309 conferencias, de las cuales tres son magistrales, además participarán 166 instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!